Bienvenidos a este videotutorial de Alts Elpain. Me alegra mucho que se haya decidido por el nuevo RS1000. La primera cámara para bicicletas con detección de peligros basada en IA y luz trasera LED inteligente. Premiado por su destacada innovación. Amplía tus sentidos para un aumento real de la seguridad en el tráfico rodado. Hola. Soy Yuki de los Alts Elpain. Estaré feliz de ayudarte a conectar tu iPhone por primera vez. Todo va muy bien. Realmente queremos evocar la mejor calidad de imagen en su espejo retrovisor digital en tiempo real. Pero para hacer esto necesitamos seguir brevemente algunos pasos juntos. La cámara se conecta al Hatspad del teléfono móvil escaneando un código QR con los datos de acceso. A esto lo llamamos emparejamiento y solo es necesario para la primera conexión. Una vez que la cámara se ha emparejado una vez, se puede volver a conectar directamente desde la aplicación. Así es como funciona. Enciendes la cámara presionando el botón durante unos 3 segundos hasta que se encienden las luces. La cámara tarda aproximadamente un minuto en inicializarse la primera vez. Durante este tiempo, inicie la aplicación Drive Safety y toque Conectar nueva cámara en la parte inferior. Esto abre la posibilidad de generar un código QR para la cámara. El nombre de la red es el nombre de su iPhone. Para insertarlo, vaya a la ajustes del sistema. General. Información. Nombre. Tienes que adoptar este nombre. Para evitar errores tipográficos, es mejor copiar el nombre. Volvemos a Raid Safety App e insertamos el nombre. Haz lo mismo con la contraseña. Para hacer esto, vaya nuevamente a la ajustes, pero esta vez vaya al punto de acceso personal. Asegúrese de que el interruptor de acceso al punto de acceso esté realmente activado. Luego copie la contraseña de su punto de acceso. Y también agréguelo a la aplicación Drive Safety. Luego toque el botón azul en la parte inferior y se mostrará el código QR. Te recomiendo que tomes una captura de pantalla de este código QR. Si el emparejamiento no funciona la primera vez por algún motivo, puede utilizar el código QR del archivo de fotos de su iPhone. La cámara ya se ha iniciado. En cuanto las luces parpadean alternativamente, el dispositivo está listo para emparejarse. Sampliamente sostienes el código QR frente a la cámara. El primer pitido le indica que se ha leído el código QR. El segundo pitido le muestra que la cámara ha establecido exitosamente el anillo de emparejamiento con el iPhone. También puedes reconocer esto en el iPhone por el campo verde que se ilumina en la esquina superior izquierda. Cuando se conecta por primera vez, es posible que se le ofrezca una actualización de software para el análisis de riesgo situacional SRA. Definitivamente deberías instalar esto porque continuamente mejoramos la IA de tu RS-1000. Su nuevo espejo retrovisor digital ya está completamente listo para usar. Ahora te deseo mucha diversión en bicicleta y un tiempo libre de accidentes. Y visita www.ride-safety.com de vez en cuando. Siempre hay nuevas innovaciones que amplían tus sentidos mientras andas en bicicleta. Tuyuki de los Arts Elpain. Adiós.